Se está vendiendo esta finca de 50 hectáreas, es una finca ganadera, es una finca que de sus 50 hectáreas tiene aproximadamente 42 hectáreas praizadas en pastos mejorados y las 8 hectáreas restantes están en reserva de montaña, en esa reserva de montaña tenemos nacederos de agua. Para el trabajo con la ganadería se cuenta con la siguiente infraestructura, se tiene 11 potreros en total, estos potreros están praizados en diferentes braquiarias, las braquiarias que tenemos es el braquiaria guinea, el braquiaria de convens y otros. Se cuenta con un corral en estructura en madera, este corral cuenta con su embarcadero y demás, adicional aparte se tiene un corral para el trabajo del ganado de la lechería. Para vivir dentro de la finca se cuenta con esta casa muy bonita de buenos acabados, tiene en total 4 habitaciones, 2 baños, tiene una cocina amplia, área de lavado, un amplio corredor, tiene un parqueadero para autos cubierto, tiene cuarto de herramientas e insumos y alrededor de la casa se tiene unos jardines muy bonitos. También muy cerca a la casa se tiene acondicionado un área para sembrar huerta casera, donde ya hay yuca, plátano, pasto de corte, frijol, papaya, cítricos, aguacate, se tiene de todo un poquito. Adicional también se tiene un encerrado para tener alrededor de unas 200 gallinas y otros animales de patio. Quiero contarles y dejarles presente que la finca tiene 3 escrituras públicas y sus respectivos 3 certificados de libertad y tradición. La finca maneja la energía eléctrica con panes solar, tiene dos baterías grandes que tiene una capacidad para mover, una nevera, la lavadora, televisor, el alumbrado de la casa. La luz de posta y cable está alrededor de unos 60 metros para que ustedes si desean instalarla lo pueden hacer con mucho gusto. Las aguas que tiene la finca es un caño, tiene un aljibe para el establecimiento de la casa y tienen acederos de agua también. Y mucha atención a la ubicación de la finca. Está ubicada a unas 2 horas y media aproximadamente de la ciudad de Villavicencio. Recuerden que Villavicencio es la capital del departamento del Meta. Está también a 44 kilómetros del área urbana de Granada, Meta. La finca pertenece a la jurisdicción del municipio de Fuente de Oro. Eso es departamento del Meta también. Exactamente está en la vereda que se llama La Unión del Ariari. Está a 10 minutos del caserío La Vereda donde ustedes van a encontrar la escuela, tiendas y demás. El carreteable, la vía hasta la finca es buena. Únicamente hay alrededor de 8 kilómetros en carretera destapada. Usted puede ingresar sin ningún problema en todo tiempo hasta la casa de la finca. Y para finalizar este video les quiero contar que el precio de la finca es de 800 millones de pesos en total. Es decir que en dólares sale valiendo alrededor de unos 194 mil dólares. La hectárea saldría a 16 millones de pesos colombianos. Hay que tener en cuenta que es un muy buen precio con relación a que son 50 hectáreas, que tienen muy buenas pasturas, muy buena casa y sobre todo acceso, escritura y demás. Y otro punto muy importante es que la venta es directamente con sus dueños, con sus propietarios. Ese número que les está apareciendo en pantalla es directamente del dueño. Quien desee una mayor información, quien desee más detalles de esta finca que les acabo de mostrar, comuníquese directamente con ellos. Les pido el favor que le compartan este video a sus familiares, a sus amigos, a quien ustedes puedan que les pueda interesar esta finca, a quien pueda estar necesitando esta finca. Muchas gracias.